En esta jornada quiero compartir algunas ideas respecto al presente y al futuro de la investigación y desarrollo en el agro argentino, dejando algunas ideas que sirvan para inspirar la planificación e investigación de la universidad hacia futuro. Por un lado, una de las ideas que quiero compartir es el hecho de que el entorno en el cual se desarrollan los investigadores es cada vez más competitivo, el volumen de la ciencia crece y se acumula y eso lo torna más competitivo y estar preparado para esa competitividad es importante porque de eso dependen los recursos que podemos conseguir para llevar adelante la investigación. También otra de las ideas que quiero compartir es el cambio que las nuevas tecnologías generan en la forma en la que se generan conocimiento y más tecnologías. Federico, con respecto al contexto sociopolítico, económico actual, ¿cómo impactan los costos dolarizados en los insumos para las diferentes etapas de las cadenas de producción agropecuarias? Bueno, durante el último tiempo las cadenas de producción, mirando en retrospectiva y en mediano plazo o largo plazo y no en el corto, creo que la producción agropecuaria argentina tiene que estar orgullosa de muchas de las cosas que logró. Se ha multiplicado la producción por 3 en 20 o 30 años, eso supone un aporte muy importante a la economía y a la sociedad. Y gran parte, también lo voy a mostrar en la presentación, de esa multiplicación de la producción tuvo que ver con la incorporación de conocimientos más que de insumos, en donde han jugado un rol clave las organizaciones que justamente generan conocimiento. De cara al futuro, pienso yo que eso va a ser todavía más intenso o profundo. Vienen por delante algunos desafíos que para el sector son importantes y que va más allá de las cuestiones económicas, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la producción respetando o minimizando los impactos en el ambiente, todo lo que tiene que ver con la introducción de tecnologías digitales para lograr ese objetivo y todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que el agro genere nuevos productos que antes no podía generar. Por ejemplo, energía, también de la mano de nuevas tecnologías. Entonces, mirando para atrás, como decía, hay varios motivos de orgullo, mirando para adelante hay varios desafíos, pero también hay oportunidades que parecen que van a llevar al agro a un nuevo nivel.